No existe un momento del día en que me puede apartarme de ti El mundo parece distinto si tú no estás junto a mí Ay, bella melodía, que no surjas tú Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia, amada mía, estoy Es que te has convertido en parte de mi alma En parte de mi alma, ya nada me conforta Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Estoy contigo en la distancia, amada mía, estoy Estoy, estoy contigo en la distancia, amada mía Estoy, 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 amada mía, estoy Estoy, 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 amada mía, estoy Estoy, estoy, amada mía, estoy Estoy, estoy, amada mía, estoy